hello 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 soy padre adam y lleve a mis primos a comer sushi siempre han querido probar el sushi sushi o sushi como se dice comenten todos ustedes comenten como se dice yo creo que es el sushi sushi en inglés y es sushi en español comenten todos por favor llegando y comentando y no se olviden suscribirse a mi único canal del youtube fr adam cotas vídeos donde hay muchos vídeos que no vas a encontrar en facebook ni en ningún otro lado y sigan solamente a mi única página oficial del facebook las demás páginas que utilizan mi nombre que no son la página oficial del facebook que tiene más de 3.2 millones de seguidores y la flechita azul no son mías y muchos son falsos falsos y me representan el remal ponen cosas remalas utilizando mi nombre entonces es sumamente importante que muchos de ustedes para que no se aprovechen de ustedes solamente sigan a mi única página oficial del facebook adam cotas con la flechita azul y más de 3.2 millones de seguidores pero lo más recomendable es que se suscriban a mi único canal oficial del youtube fr 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 de francisco r de roberto punto adam cotas vídeos en youtube suscríbanse ahorita mismo para no perderse ningún vídeo porque estoy utilizando el youtube mucho más que cualquier otro medio de comunicación por eso es tan importante que estén escritos y suscritos y suscritos en mi youtube pero llevé a mi familia a comer el sushi porque siempre han querido como comer el sushi una señora que ya conozco yo de muchos años es asiática ella y conoce el sushi re mucho y nos llevó a un restaurante súper bueno del sushi y nos invitó pero ustedes saben que dan este whatsapp y en el en los restaurant del sushi que parece como guacamole y mi prima jalina pensó que era guacamole y agarró una cucharada de eso pensé yo que se iba a ahogar ella porque está fuertísimo este whatsapp y y pues comieron re bien a ella le gusta lo picoso a mi prima jalina le gusta que le pique entonces le dieron de ese su esa salsita roja asiática que ella utilizó en su comida le encantó y hasta a mi sobrinito adam mito cayo mi sobrinito de 11 años también le encantó comió re mucho pescado crudo el atún crudo le encantó a todos a mi primo sebastián comimos re bien están teniendo una experiencia fabulosa mis primos probando de diferente comida como vienen de un pueblo súper chiquito en polonia y allá cerquita de donde viven pues no hay ninguna ciudad grande no hay restaurant de ese tipo no hay restaurant japoneses donde tienen el sushi entonces esta experiencia es única en sus vidas para probar diferentes comidas y en este caso el sushi porque el sushi es sumamente popular en todo el mundo entonces ellos querían probar el sushi y tener esta experiencia y convivir estamos conviviendo re bien probaron también un té verde muy bueno japonés que es súper bueno para la salud también lo recomiendan muchos doctores cuando estás queriendo adelgazar tomar mucha té verde es una experiencia única porque en polonia pues están comiendo solamente comida típica de polonia están comiendo papas carne la comida polaca no es así condimentada como la comida latina como la comida mexicana o en este caso también los condimentos condimentos asiáticos como el soy sauce la salsa de soya son cosas bien diferentes el wasabi que cominas con la soya y ahí te estás usando esa salsita para poner el encima del sushi son cosas únicas restaurantes únicos ambiente único ellos hasta ahorita nunca han viajado es la primera vez en su vida que han salido de Polonia, la primera vez en su vida que se han subido a un avión, la primera vez en su vida que están fuera del pueblo allá en Polonia de mi familia. Entonces es algo único que se van a acordar de toda su vida y pues vinieron a estar conmigo en estos momentos de cambio en mi vida. Ahora, cuando escucharon que estoy yo pasando por un proceso del que estoy pasando ahorita en mi vida de entrar de nuevo a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, me dijeron a mí, no queremos que estés solo, queremos estar contigo. Hemos planeado por mucho tiempo visitarte, pero este tiempo es el mejor momento de ir a estar contigo acompañándote. Y obviamente vinieron con los niños y los niños son pura alegría, como los pueden ver ustedes corriendo. Los niños son pura vida. Es por eso que Dios vino en forma de niño. Llegó como bebé chiquito, porque todo el mundo siempre quiere abrazar a los niños chiquitos, ser confortado con los niños chiquitos. Cuando estás en presencia de un niño, algo te llega a tu corazón. Te llega el espíritu del niño. Y como ven, y como estoy viendo yo, mis sobrinos juegan como nada, viven su vida como nada. ¿Y por qué viven como nada? Porque están en presencia de sus papás. Entonces, cada rato, los dos más chiquitos quieren a su mamá, quieren a su papá. Greshu, el chiquito, cada cinco segundos repite, mamá, mamá, mamá. Cuando algo le pasa, quiere estar con su mamá, quiere estar con su papá. Yo lo puedo abrazar, lo puedo besar, lo puedo apapachar, pero no es lo mismo. Él quiere a su papá, él quiere a su mamá. Y cuando llega la mamá o el papá, todo ya está bien. Nosotros también, como hijos e hijas de Dios, siempre estamos en la presencia de Dios. Cuando estaba yo en Crescent City, en un pueblo en California, pegado a la costa donde cae bien mucha nieve, más de 100 pulgadas de nieve al año, pasan muchas tormentas re feas allá. Ya entré a una familia a visitarlos, a comer con ellos. Y durante la visita, como pasaba mucho, pasó una tormenta. Y estaba sacudiendo la casa, el viento. Se fue la electricidad, no había luz y todos chiripiorkos bien alocados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay una tormenta fuerte. ¿Qué va a pasar? Todos chiripiorkos y alocados, menos el niño de unos siete años, que estaba jugando como que si fuera nada. Y yo le pregunto a él, ¿y tú no tienes miedo de lo que está pasando? Y él me mira a mí y me dice, no, yo no tengo miedo. Y le pregunto yo a él, ¿y por qué no tienes miedo? Y él me mira y me dice, porque mi papi está en la casa. ¿Cómo voy a tener miedo si mi papi está en mi casa? Antes de que comulguemos nosotros, decimos lo mismo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es Jesucristo. Él es la palabra que nos ha llegado a nosotros y está con nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesucristo. Él está con nosotros. No estamos solos. Tu papi siempre está en tu casa. Siempre está contigo. Todo va a estar bien. No hay que tener miedo. Hay que entrar y ser confortados por nuestro padre, nuestro papá. Cuando el niño tiene miedo en la noche, ahorita estoy viendo que los niños tienen pesadillas, les pasa algo, no quieren dormir solitos por esa razón, pero están durmiendo solos porque tenemos varias camas acá. Y cuando tienen miedo se levantan y ¡sas! Bien rápido corren al cuarto de mis primos y entran a su cama. Y la presencia de la mamá, la presencia del papá, les quita el miedo. Les llega la calma. Les llega la paz. La paz en medio de la tormenta. Eso es lo que les deseo a todos ustedes en las tormentas de sus vidas. Que les llegue la paz en medio de la tormenta. Que tengan paz en medio de su tormenta. Que todo va a estar bien porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Que Dios me los bendiga. Soy Padre Adam. Hello, hello.